Un grupo de personas se protestaron trancando la vía Pablo VI en el Llanito por irregularidades en la distribución de alimentos en el Mercal de la localidad Mirandina. Vecinos molestos denunciaron que colectivos, policías y la gerencia del establecimiento se roban y desvían la comida, haciendo imposible que los habitantes de la comunidad puedan acceder a la misma. Están llevando la comida con complicidad obvio del gerente y de su comitiva de colectivo. O sea, no es posible, anoche llegó, fue como que rebasó el problema, ¿me entiendes? Ya lo veíamos viendo, pero uno llega a un punto, ¿verdad? Entonces nuestra cara tapaba, se sacaban las cosas, entonces hoy en la mañana cuando viene la gente que uno hace el sacrificio de anotarse, entonces resulta, no hay comida, hay que esperar que llegue el camión, todos los días esto. Exigieron la presencia de la Guardia Nacional para que se normalice la distribución de alimentos en el Mercal.